hola amigos de youtube este es un nuevo video y esta vez en el unboxing de jaco chica para empezar aquí aquí como están viendo jaco chica está en una caja de name of chica por alguna extraña razón y dar una explicación para esto ya que como ven la caja está destrozada y cuando lo compre la caja vino así ahí ven a neymel freddy a neymel bonnie a neymel chica a neymel chica a neymel foxy y a fronten foxy y a neymel mayanet mi neymel favorito ok como ven debe haber una explicación para esto de seguro el vendedor tenía la caja de chaco 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 chica y la debe haber roto entonces se ve que tenía la caja de neymel chica la reparó así para después venderlo y esta figura la verdad me salió muy barata para la calidad y articulación que tiene bueno y si esta figura la verdad que la veis por este momento y está muy buena y ahí se me rompió la calabaza y ahí arriba bueno no es no lo ven y bueno procedamos a abrir la figura así es simple se abre a mí no me gusta romper la caja de esta este tipo de figuras y quizás si es una figura sin valor como la de hunting free de chino quizás sí pero ésta no quiero romperla bueno aquí tenemos sacada a jaco chica y a la calabaza ahí pueden ver de más pueden ver mejor que se rompió ok bueno y qué podemos decir de jaco chica para empezar si lo ponemos en una en una luz se brilla algo que me gusta bastante la verdad tiene articulación en la cabeza está un poco sensible no sé si la figura es así puede mover el torso los brazos las muñecas los brazos también aquí aquí con las muñecas aquí las piernas y puedo ponerlo en poses como espero que lo voy a tratar de poner una pose en esta este y lo puse en esta pose y cuesta ponerle la calabaza pero se puede y como ven los detalles de la cara se ve increíble aquí pueden ver los detalles de los brazos aquí pueden ver perfectamente la calabaza que se ve genial que tiene quizás ya no lo ven pero está muy bien detallado aquí como ven se rompió este cosito porque se cayó una gran altura y tengo que ponerle más cuidado estas figuras de atrás también se ve espectacular como ven aquí tiene estos detalles que son muy simples la verdad aquí se ven como aquí se ve muy bien como viejo como de viejo algunas partes ahí pueden ver los esqueletos que se ve ahí miren los pies están están muy bien hechos aquí se puede ver el endoesqueletos ahí aquí pueden ver las gafas de jacos chicos aquí no pueden ver las gafas aquí se cayó bueno y a continuación le vamos a hacer una comparación con fontaine freddy si me estarán diciendo que fontaine freddy no es original de funko bueno yo también pero lo mismo pero se parece se parece mucho a la original así que por eso lo comparo en tamaños es obvio que es más grande fontaine freddy vamos a comparar de los que señales accesorios considero a bombón un accesorio o satélvica pintada bombón pero me salió muy mal que o peor que antes y el plástico es malo la pintura es mala meta tanto en este éxito es casi perfecto y como es original las articulaciones son más son más duras que la de fontaine freddy ya que fontaine freddy es un viejo chino aquí es bueno aquí pueden ver de las articulaciones las increíbles articulaciones y las figuras nightmare la considero mejor que los fontaine ya que tienen más detalles y eso además pueden mover las muñecas cosas que no son las cosas que yo de sister location no pueden pueden ver baberos rotos aquí estos brillan en la oscuridad pero no se lo voy a mostrar quizás se lo muestre en otro vídeo y si este quizá probablemente esté subido al tanto y si probablemente a mi canal mi principal canal así que bueno esta figura para los curiosos me salió 750 pesos argentinos cosa que no es nada la verdad para los que estoy para los que estoy comprando pero creo que salió este precio principalmente por la caja dañada y no por la figura pero bueno y sigue siendo una oferta muy buena acá para que vean que es de funko pueden hacer las cosas aunque no se ven muy bien porque estaba preguntando planeo comprobar esta figura de estas y en un futuro tal vez sí y quizás esa figura sea la de foxy no es que no es que el personaje no considero el mejor animatónico de los fotos es más es el que menos me gusta ya que está muy sobrevalorado que por si está muy sobrevalorado y lo único que quiero las figuras por el torso y la casa de springtrap porque saben de que saben de sobra que springtrap es mi animatrónico favorito y nada les digo un juego que está que en unos tiempos será muy era muy llamados o muy sobre explotado y que hoy en día está muy muerto que de que les diga quieren que diga el suculentos suculentos juegos está bien el suculentos juegos manja así y vamos a pulsar vamos a fusionar estas dos dos posidades y nada ponemos pausa y ahí regreso como ven aquí los tengo y se ven muy espantazos la verdad aquí a funtive day le puse las dos las dos patas de chaco chicas ahí en cacho de brazo y esa parte de brazo aquí le puse la más esta parte de brazo ahí y después le puse toda esta parte de bombón que se ve muy raro y después de las piernas ahí de funtive freddy y así nacen espero que te haya gustado el vídeo si te gustó no olvides dejar de like y si te gusta mi contenido y mi canal suscríbete no no te cuesta nada y hasta luego nos veremos en una crítica a un canal que seguro muchos conocen hasta luego amigos adiós